Repolución Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, quitaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mi Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que he perdido la razón Que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor Gritaría que te amo Revolución 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 Lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, quitaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mi Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te amo, que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente y que siempre estás presente y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te has vuelto una obsesión Gritaría que te has vuelto una obsesión Gritaría que te extraño, que he perdido la razón Amor Amor Amor